¡Hola amigos! ¿Qué tal? Yo soy Teres Artuche y del día de hoy nuestra cápsula especial, les tenemos el especial que estuvo Enrique Iglesias en el Domo de San Luis Potosí. ¡Vamos a verlo! Al fin, el exitoso cantante Enrique Iglesias se presentó en San Luis Potosí, dando un muy esperado concierto en las instalaciones del Domo. El DJ Juan Magán comenzó con algunos de sus mejores sencillos, Como Si No Te Quisiera, Como El Viento, entre otros. La gente comenzó a llegar desde temprano para apartar sus lugares, llenando totalmente el lugar. Dando paso al gran opening del Sex Love Tour del guapísimo cantante español, donde interpretó, además de sus éxitos del momento, sus clásicos como Héroe, Adicto, Escapar, etc. No cabe duda que el concierto fue uno de los más esperados y mejor montados que el público potosino ha disfrutado en años. Yo soy Teres Ertuche y no se pierdan nuestras otras entrevistas en www.quetalvirtual.com. ¡Buen Provención! ¡No son! ¡No son! ¡No dan son! ¡No son! ¡No son! ¡Gracias!